Casi 41, golpe de mano de Ewey, sube Federico Rodríguez, la peina Baneris, la saca Camilo, le pega Cándido después del pecho de volea con Zurda, va a buscar Endong, Endong se mandó, atención, dominó, uy, la cerró muy mal, el mismo se lleva las manos a la cabeza, se la entregó a Rochette cuando tenía espacio como para poder hacer algo más. Ahí está el chino, empuja la banda del parque, Nacional no puede con Albion, están 0 a 0, te lo contamos por cristal, no vayas a mover el liane, se viene lo mejor, se viene el final del encuentro, va para Lozano, Lozano para Santiago Ramírez, qué mal que controló, qué mal que entra este chico últimamente, pelota que toma a Lewis, Lewis para Neris, Neris contra Coelho, va a pisar el área, se la va a jugar Pepe Neris, al envío al medio, no llega nadie, corre para tomarla por el otro lado Ancheta, Ancheta y el peligro que subsiste, allá viene Ancheta con otro centro, atrapa Rochette, se queda con la pelota el capitán, y saca rápido, buscando a los Suárez, va a saltar Biotti, va a aguantar la pelota el salteño, allá pone el cuerpo, allá caía un hombre de Albion, la bola va para Castro, Castro puede soltar para Gigliotti, vino para Gigliotti, de nueve Suárez, de nueve Suárez, Gigliotti el centro, de nueve Suárez, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional de Suárez, del pistolero de Suárez, del nueve Suárez, allá les dije, se ubicó de nueve, esperando una pelota de Gigliotti, que llegó desde la izquierda, Nacional, que no jugaba bien en el segundo tiempo, lo tiene a él, lo tiene al diferente, lo tiene al distinto, lo tiene a Suárez, lo tiene al nueve de la selección, lo tiene al nueve que vino para ser campeón uruguayo, y en la noche señalada, Suárez, de sobrepique, le dio de una, de primera, para mandarla de zurda abajo, contra el palo derecho de Iraldi, para romper la galleta, para ponerlo a Nacional arriba en todo, para cerrar la anual esta noche, para llegar a las últimas dos, como líder en solitario del clausura, Suárez, Suárez, y un golazo, para empezar a soñar con el uruguayo. Ahí una estupenda baleda de izquierda de Suárez, como venía, le pegó a esa pelota, se viva desde la izquierda por Gigliotti, y Nacional, que tenía enormes problemas para generar situaciones de gol, consigue a través de su máxima figura, un tanto muy importante para quedar primero en la tabla de torsura, y ganar el mismo, la tabla anual. Señores, en el peor momento de Nacional, donde había caído en un pozo, una muy buena jugada, por el sector izquierdo, notable centro de Gigliotti, brillante Suárez en la definición, para vencer la resistencia de Iraldi, poner el 1 a 0 en 43 minutos del segundo tiempo, se moría el partido, se le iba la punta a Nacional, Nacional de Alcanza por Suárez. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.